La Resurrección del Señor El día de Pentecostés decía Pedro a los judíos, todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras les traspasaron el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer hermanos? Pedro les contestó, conviártanse y bautícense todos en nombre de Jesucristo para que se les perdonen los pecados y recibirán al Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos y además para todos los que llamen Señor Dios nuestro, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones les urgía y los exhortaba diciendo, escapen de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se agregaron unos tres mil. Queridos hermanos, qué hermosa es esta narración que hoy nos hace y nos cuenta la palabra de Dios. Ya el nombre lo dice, hechos de los apóstoles. Después de la resurrección, la fuerza del Espíritu. Cristo que ha resucitado. Pero lo más importante es que nosotros ahora, queridos hermanos, tenemos que ser testigos de su resurrección. Los padres de la iglesia, el nombre de Alter Cristi. La vida del resucitado, la vida de Jesús. Dios lo ha resucitado entre los muertos. Y por eso justamente esta palabra de Dios nos invita a cada uno de nosotros a hacer este camino de vida, de santidad, de resucitados. Y damos esta gracia para cada uno de nosotros, para nuestra comunidad y sobre todo para nuestro país. Resucitados en Cristo. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.